Entre opinión e información, esta es la mezcla del análisis del deporte con etiqueta y a lo underground. Información sin rellenos, y solo lo que importa. Enciende tus motores porque inicia Mañanero Sports. Mañanero Sports. Aires acondicionados TGM, la más alta eficiencia energética, al menor precio. Inverte TGM con la garantía de Refri Partes y Centro de Frenos Raúl. En la Guaracuya número 2, zona industrial de Herrera, con un 20% de descuento. Cuando dicen que va a ser parte del Mañanero, presenta a la deportiva. Tenemos a cena, yo sé, ni polaco, ni boletría, arrancamos. Información y análisis sin relleno. El deporte claro y perpelado. Mañanero Sports. Hoy somos diferentes, porque esto no lo podíamos dejar pasar. José Antonio, si tiene las imágenes, por favor, para yo preguntarle a ustedes que tienen más valor que yo. La casa de la familia de Marileide y Paulino. Bueno. Se modificó, medio se modificó, medio quedó a la mitad, aún ella diciendo que no la quería. Mucha gente se quejaba, pero que mucha gente no sabe que esa no es la casa de Marileide, que esa es la casa de la familia. Yo pregunto a ustedes, que son sinceros. Pregunta. ¿Debió la familia de Marileide aceptar esa ayuda luego de ella negarse? ¿A quién le correa? Una locura de la familia de Marileide, que como familias de gente que tiene cuarto, cree que ellos tienen derecho también a los beneficios de esa persona. Fue una vergüenza que los familiares de Marileide aceptaran un regalo de alguien que ya ella dijo que no lo quería. Y menos ese diparate. Sí. Porque no es el regalo, tú dirás, bueno, tú tienes un apartamento, tú estás bien, para ti es fácil hablar. Sí, pero si hay un regalo que le están haciendo a mi hija, a mi pría, a mi hermana, lo que sea, ella no lo acepta. Yo seré un descarado en aceptarlo, por más mal que yo esté. Cena. Eso fue una falta de respeto. ¿Por qué? Porque tú puedes, esas casitas que están detrás son normales en esas zonas rurales, tú puedes preparar esas casitas, pero en la bonita, no hay ningún problema. Me dicen que la construcción quedó a medias por, al parecer, el mismo disgusto del mismo planteamiento de no querer. Eso es lo que me dicen. Pero si nadie puede que se haga un clavo en mi casa, si yo digo que no. Ellos aceptaron ese relajo, y por eso hoy son el asmerreír de todo el pedazo, que haya tatula, un tula armado en Villaconsuelo, para haber disparate de Nizao. Pero, sí, porque tú puedes dejar la casita bonita allá, pero no, le montaste una fachada, y eso de que está incompleta, el techo de la casa, que está actualmente, dice lo contrario. Eso es techo sin. Ellos no debieron aceptar eso, porque bien lo dice Correa, si yo digo que no quiero algo, que no acepto algo, mi familia no tiene por qué aceptar lo que otras personas me den. Y todo lo que se ha estado publicando, ya creo que todo el mundo está viendo, ya eso está viral en las redes sociales. Es una falta de respeto, esto que está pasando con la familia de Marileide. Ahora, quedó más bonita de cómo estaba, porque también hay que ponerse en los zapatos del otro. Con esa cara de cualquiera. Bueno, lo que te estoy diciendo, y a ese precio. Con una careta tranquilo, le tendría bonito. No, 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 pero tú le quitas la careta de arriba. ¿Ustedes vieron la casita cómo era la que estaba? Sí. Era un rechito de madera. Sí, la modificación estuvo bonita, pero esa burla de ponerle esos dos pisos de mentira. Sí, más bien, no lo veo ni mal ni bien que lo hayan aceptado, que para mí los charlatanes son la fachada. Quien hizo esa fachada de hacer creer como que hicieron la gran cosa y es un disparate. Para ellos también, porque antes estaba peor, pero es un disparate. Marilady, familia Marilady, bien por ustedes, cojan todo lo que le den. No se lleven de nadie, cojan lo que le den, que la gente es así que da. Si es chingo, malo, feo, bueno, pero cojan, cojan lo que le den, cojan 10 pesos, 5 pesos, 1000 pesos, un millón. Todo lo cojan, cojan todo. Aprovechen el momento, cojan todo. La gente dice la casa de familia de Marilady, pero qué familiar, porque la mamá de Marilady tiene casa. Sí. Marilady tiene su apartamento. Sí, tiene dos. Es decir, es el tema que ese señor, el señor que dio la casa, está haciendo una campaña en las zonas públicas porque está complicado. Claro. Y tú dices familiares, pero no dice, nadie dice, el hermano de Marilady. O el primo. La abuela de Marilady, nadie dice quién es. Familiares, eso es muy abierto. Yo siempre he dicho, para nosotros los que elegimos algo que es público, lo de deporte también le pasa igual. Si usted no cierra ciclo y orden con su familia, usted va a terminar arrastrado. Así es. El que no tiene regla con su familia, que entienda que tanto en el ámbito del deporte, en el ámbito del entretenimiento, fuimos nosotros los que asumimos esto. Y cuando un familiar de uno hace algo, entonces ni siquiera mencionan al familiar, lo que decía Correa. Fíjense que nadie dice si es un tío, una tía, una bisabuela o no. Dicen, la casa que le ofrecieron a Marilady, la misma que ella se había negado, porque sabía la historia que había detrás, lamentablemente, de ese señor. Entonces, yo creo que debe quedar como reflexión, porque de verdad, es muy difícil que para un atleta de ese nivel, una joven que es hasta cristiana, que ha llevado una carrera intachable, entonces sea tema de burla, sea tema de crítica. Al contrario, al contrario, eso fue lo primero que ella quiso evitar. Pero, ¿qué sirve la experiencia? Es tiempo de analizar todo lo que pasa en El Diamante. Aquí nos escapan y loop block. Datos, opinión e información serán debatidas a continuación. Mañanero Sports presenta El Béisbol. Yo soy Andy Polanco. Miren, ustedes saben que estamos en la parte final, en la recta final de esta temporada regular de las Grandes Ligas. Y si bien es cierto que tanto Corbin Burns y Juan Soto, pues están terminando y están siendo uno de esos jugadores que van a la agencia libre como los jugadores más atractivos de esta temporada. Hay unos cuantos, por ahí yo les voy a mencionar ocho jugadores que deberían terminar en alta esta temporada. Es el caso de Pete Alonso. Todos hemos conocido a Pete Alonso por su poderío de poder. Incluso esta temporada, señores, esta temporada está proyectado para dar 34 cuadrangulares. 12 cuadrangulares menos que la temporada pasada. Él cuando participó, ha participado en la competencia de cuadrangulares, siempre ha sido uno de los favoritos. Sobre todo esta temporada mucha gente decía, wow, Pete Alonso entró al débil de cuadrangulares y es uno de los favoritos para llegar a la final. Sin embargo, ha bajado mucho su poder. Otro de los jugadores que tiene que terminar en alta y ha quedado mucho a deber ha sido Cody Bellinger y Matt Chapman. Menciono estos dos porque al igual que Blake Snell, son clientes Scott Boras y estos tres estaban proyectados para conseguir unos super contratos, contratos super lucrativos. Y lamentablemente ellos han quedado a deber y han tenido que coger lo que Scott Boras consigue. En el caso de Cody Bellinger, esta temporada pues lamentablemente no le ha ido nada bien. Apenas 13 cuadrangulares con un promedio de bateo de 2.69. El año pasado le fue bien con 3.07 y 25 cuadrangulares. Y es uno de esos jugadores que debería terminar en alta. Otro también que debería de esos jugadores que yo creo que independientemente de para cualquier equipo es importante es Matt Frye. Si bien es cierto que esta temporada no le está yendo nada bien, pues es uno de los jugadores, va a ser uno de los jugadores, al igual que Corbin Burns, más cotizados en esta agencia libre. Blake Snell, yo al principio de la temporada, cuando firmó con el equipo de San Francisco, antes de eso habíamos hablado de los jugadores que habían estado interesados en él y había dicho que él no iba a conseguir un super contrato porque todos los jugadores, todos los equipos dudaban de la calidad o de la resistencia que podía tener este jugador con cualquier equipo. Lo demostró en las primeras seis entradas, en las primeras seis salidas con el equipo de San Francisco. No le fue nada bien, apretó, pudo mejorar, cambiar algunas cositas y ha mejorado. Yo entiendo que pudiera conseguir un contrato, no el que él quisiera, pero un contrato bastante jugoso en esta agencia libre. Yurik Sonprofar, ha sido una sorpresa, ha sido una sorpresa esta temporada por lo que representa para el equipo de los padres de San Diego en términos defensivos y ofensivos. Yo creo que San Diego debería ofrecerle una extensión de contrato. Boletri. Antes Junior Fashion, me dijo que tú... Voy para allá, voy para allá. Junior Fashion, mi hermano, me viste todos los viernes, excelente, hoy estoy rico, por un par de corona. Miren, vi anoche el juego de Wiseau y Corey Seager... Tú eres guapo. Sí, lo vi, miren con mi título de Wiseau, por eso habla de ellos. Y Corey Seager, yo soy un honrón número 200, yo vi ahí, corrí ese dato, impresionante. Corey Seager es un goceo de toque, zurdo, que tiene 200 honrones en la liga, increíble, me sorprendí. Wiseau tiene 31 y 104, 7 derrotas en línea, 4 y 33 después de Juego de Estrella, 106 derrotas, es la marca del equipo, en el 1970. Y van rumbo a romper el récord de los metros en el 1962, de 120. Han perdido, de 22 series, han perdido 21. Y yo busqué los juegos que le quedan a ellos. Escuchen. Tres con Lomé, lo pierden. Tres con Vortimo, lo pierden. Tres con Cleveland, lo pierden. Tres con San Diego, lo pierden. Tres con Detroit, más o menos, y seis con Oakland y Anaheim. Y Vortimo no está por ahí para aprovecharse. Exacto, ya sí, ya sí. Ese regalo no lo promete. Oakland le ha agradecido a Wiseau en el alma. No, pero Oakland no va a aparte, eso no es nada. No, no, pero tiene un equipo que se va a ir peor. Sí. Diablo, Vortimo. Vortimo a cuatro del Vicar y que le tenga seis con Wiseau. No, no, entonces después de Wiseau va con Canaheim. Exacto. Díganme, díganme. Hablando de Huarcal, un segundo me dijo, que Correa habló. Vortimo está a tres y medio de Huarcal. Vortimo, Kansas y Minnesota. Están clasificados porque ya Vortimo no, para mí no tiene vida. Cuidado. Eh, llegaron, llegaron los Dodgers a ochenta victorias. ¡Wow! ¡Primero equipo! Apretó el equipo de los Dodgers porque por ahí San Diego le ha estado pisando los talones. Que se fue también a cuatro. Sí, le había estado pisando los talones ya en esta recta final de la temporada regular. Y pues eso es lo que uno espera del equipo de los Dodgers por las figuras que tiene en este equipo. Que han tenido muchísimas lesiones, han tenido que sufrir muchísimas lesiones durante la temporada, sí. Pero ese equipo, yo entiendo que se ha mantenido y creo que todo se ha alineado en el momento perfecto en el que ellos lo necesitan. Que por cierto, por ahí Yoshinubi Yamamoto pues está haciendo su asignación de rehabilitación y posiblemente esté de vuelta con el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Mira muchachos, José Antonio por favor, te envío un gráfico del Club 2030 que le voy a explicar a lo ayer y antes de ayer. Alguien me decía, ah, pero ustedes con los dominicanos que estaban diciendo de lo de 30 a 30. Ah, pero ustedes creen como que eso es una cosa del otro mundo. Que si es una cosa del otro mundo, para que ustedes vean algo en este gráfico. Miren, Jared Durán tiene 20 cuadrangulares y 32 bases robadas. Eri de la Cruz tiene 61 bases robadas y 22 horones. José Ramírez que tiene 33 cuadrangulares, tiene 32 bases robadas. Jorge Otani tiene 42 y 42. Alinear, hacer un balance entre cuadrangulares y bases robadas es la cosa más difícil de la grande liga. ¿Por qué? Porque tiene polos opuestos. Para todas las cuadrangulares tienes que tener fuerza y polos regular, los tipos de poder. Es difícil que tengan velocidad. Por eso es que yo descarto el 50-50 de Otani. ¿Por qué? Porque estoy aplicando anoche a unos muchachos en un grupo. Y es, hermano, le faltan ocho horrones y ocho bases robadas. Tú tienes que meter el horrón primero y después de un giro y robarte la base. Exacto. ¿Qué vas a hacer? Lo difícil que es. Y como tú dijiste, es lo contrario. Cuadrangular no se queda en base. Exactamente. Ya, no tiene forma. Exactamente. O sea, tú tienes que dar un giro y si uno va a hacer polo bola para entonces robarte la base. Que tampoco es un agua al pitcher. No, no, tú tienes que ser doblemente efectivo. No, 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 el pitcher tiene que dar ahí. O sea, que no es fácil. Ah, güey. Oye, ¿qué me la cobro ahorita? ¡Vámonos con el público! Tú eres nuestro sexto hombre y es hora de que entres al juego. Llama y se parte del show. 809-333. O tengo que decir el guión. No creo que tenga que decir el guión, ¿o sí? O por qué le pusiste el guión. 809-333- No, suena raro. Le hace falta como un ritmo, ¿no? La mejor excusa, Pablo. Qué raro. Es tu momento, Mañanero. Llama ahora. 809-333-1057. Llama ahora. Mañanero, buenas. Hello. Buen día, Nathalie. Adelante. Ustedes otro día mencionaron como que es verdad que en la nacional tenemos varias opciones, pero Crisel va por el que así ya entro con esa triple corona de Ticheo. Y lo interesante que se está poniendo en la nacional es ese título de bateo entre Marcelo Zuna, Arraes y Turner. Ahí el nuestro tiene que apretar. Apuesta a Arraes un millón de pesos. Espérate, pero no tienes... Espérate. Próxima llamada. Hello. Mañanero, buenas. Hello. Dale. Un comentario relacionado sobre lo de la casa de Mary Baby. Todo el mundo ha hablado de la foto, pero yo no sé si soy yo o nadie ha analizado. Pero ustedes han visto como esa agua sucia negra que se está pasando, llueve mucho con el tiempo. En la parte de arriba derecha de la casa se ve... Esa casa no es de ella. Yo creo que están asumiendo como que es de ella, pero no es de ella. Dijimos y aclaramos al principio que esa no era la casa de Mary Lady ni de la mamá porque Mary Lady tiene apartamento. Y la mamá también es de un familiar. Última. Mañanero, buena. Hello. Adelante. Senna. Dímelo. No puede estar corriendo a Cuelli. Por eso te fuiste otra vez. No, no, no. Ahora se fue Cuelli. Oye, Senna llegó tan fuerte que ahora se fue Cuelli. Mira, baloncesto de Puerto Rico. Tú que estabas allá. Séptimo juego hoy. Osos de Manatí, Criollo de Carro. Se llena, se llena. La presión. Son 3.000 pesos. 3.000 personas que coge... Caguas. Querían pasarlo para un estadio más grande. Y ellos dijeron, no, no. Tenemos años jugando aquí. Tiene otro público. Claro. Pero 3.000 personas. Eso no es gente para lo que se espera. Sí destacar algo, señores. El manager que dirige con miedo, pierde como perdió el de Manatí. Él perdió el primer juego porque no dio el FAO arriba de 3, faltando segundos. Y le metieron un tiro de media cancha. Entonces, en este juego, arriba como de 3, empezó a dar FAO desde que cogían la bola. Regalando puntos. Nadie te va a ganar dos juegos consecutivos. Yo prefiero perder de media cancha dos veces. A empezar a darle tiros libres a jugadores. En Puerto Rico se tira muy bien de tiros libres. Muy bien. Que son jugadores de escuela. Entonces, hoy ya sentimos el juego. Manatí, que el dirigente es el esposo de Javan Jackson, del jugador. Y la mamá de Javan Jackson es la hija del gerente, de Flor Meléndez. Y es el mana del asistente del manager. Ok. Y el otro equipo está Osuna. No, no. Es el de Osuna. Es el de Osuna. Que lo habíamos dicho aquí de la importancia de meter la inversión en espectáculo. Los boricuas se han metido en la jugada. Y cuando tú calculas el tiempo, es casi un beneficio. Exacto. El beneficio de un tipo que acaba de entrar a esto. Tienen dos años. De los Osos de Manatí, tienen dos años que volvieron. Fue una franquicia de otro lado. La mudaron para Manatí. Que era muy bien en béisbol doble A. Muy deportivo. En bolígol también. Pero mira, está Yadier con Santurce. O con Bayamón. Con Bayamón. Con Bayamón. Bad Bunny está en pelota. Ok. Estuvo Anuel con su manager que tuvieron problemas. Estuvo Bad Bunny. Exacto. Ahora está Osuna. Y hay que meter dinero, señora. Hay que meter dinero. Hoy continúa la serie final. Aquí en la Superliga, la LNB. Hoy estaremos por allá. Por Sanctobar. A las 8 de la noche. El segundo partido entre los Titanes y los Reales. Vamos por allá. Claro que sí. Los Titanes que están dominando esta serie. Ganaron un partidazo allá en la casa de los Reales. Y pues hoy esa casa, señores. Un dato. 70,51% de las veces que un equipo gana el primer juego en la LNB. Se corona. Bueno. Dime, Boletri. Si los datos lo traigo yo aquí. Estén cuidadosos. Mira. Lebron Jen dijo en una entrevista. No me diga papá. Muchacho del diablo. Le dijo al hijo. No, pero tú le pusiste de amor eso. Sí. Pero lo que quiero del Dalle. Miren, señores. El 22 de octubre es el primer juego de Los Ángeles. Minnesota y los Lakers. Y oigan esto. El 22 de octubre y el 24 que es viernes. Esa misma semana. Juegan con Fini y con Minnesota. Una güera, escucha esto. 18.000 dólares un ticket. Wow. Y está todo lleno. Wow. Atención porque en un minuto. Ya vieron porque fue el P55. Exactamente. Ya vieron. En un minuto. Senna te va a decir todo lo que ha pasado en la Fórmula 1. Quitándole lo aburrido al deporte. Análisis y debate sin rodeos. Mañanero Sports. Dime, Senna. Bien. Se corre en Italia Autódromo Nacional de Monza. En la Catedral de la Velocidad. Una pista sumamente interesante. Un gran premio sumamente interesante. Porque es el debut de Franco Colapinto al argentino. ¿Por qué es tan importante? Ya ha hecho un boche. Ya ha hecho un boche. ¿Por qué es importante Colapinto en la Fórmula 1? No, Fangio. El mejor piloto en la historia de la Fórmula 1. Es de Argentina. Tan simple como eso. ¿Cómo se llama? Fangio. Apellido Fangio. Fue secuestrado en Cuba. ¿Hola? Sí. Juan Manuel Fangio. Por lo comunista. Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio. Lo comunista. Me dice que tú tienes un regalo. Claro que sí. Pero antes de... Vamos a ver el video de la Vuelta Rápida. Este es un premio muy peculiar. Porque en esa pista. Lewis Hamilton hizo el récord promedio de la velocidad más alta de la historia de la Fórmula 1. 264,400 kilómetros por hora en promedio. De tan rápida que es esa pista. Entonces. ¿Qué tiene de especial? Es una pista rápida. Es corta. Son solamente 53 vueltas. Para completar los 306 kilómetros de carrera. Se va a usar compuesto 3, 4 y 5. O sea, los más rápidos. Y en caso de lluvia. Intermedios. Y full wet. Ahora. Un regalo. Mira en la Vuelta. Mientras yo estoy hablando. En esa pista. En el 2019. Se hizo uno de los comentarios más dramáticos en la historia de Ferrari. Dijo Carlo Cavani. Específicamente. Vamos a decir el nombre como es. Sí. Carlo Cavani. Y el predestinato. Vinci. El gran premio de Italia. Eso fue a Charles Leclerc. Diciendo y anunciando la victoria de Ferrari. La última vez en ese circuito italiano. Ferrari siempre quiere ganar. Incluso Michael Schumacher tiene 5 victorias. En ese gran premio. En el 2020. Pierre Gasly ganó la única carrera en la historia de Alfa Tauri. Bajo ese nombre. Porque en todos los rosos. Ganaron carreras con Vettel. 2020. Lewis Hamilton. El récord que le dije. En el 2021. La última victoria de Daniel Richardo. En la Fórmula 1. En 1-2 de McLaren. Junto a Orlando Norris. Y en el 2021. Fue también el choque dramático. De Lewis Hamilton y Max Verstappen. Que Max Verstappen le puso el sombrero al carro. A Lewis Hamilton. Ahora viene un giveaway. Miren lo que tengo. ¡Ey! ¡Ey! Coleccionable. Coleccionable. Caja de acrílico. El carro de McLaren. Del MCL 36 del año pasado. ¿Qué tienen que hacer para ganárselo? Fácil. Yo voy a subir esto ahorita a Mañanero Sport. Simplemente tienen que darme su podio. 1, 2 y 3 en este Gran Premio de Monza. Gran Premio Italia en Autodromo. ¿Su podio, los ganadores? Los ganadores en su posición. 1, 2 y 3. Los que la peguen, si hay varios, van a ruleta. Exacto. Y el que salga, gana. ¿Yo puedo comentar de por qué se acaba el torneo? No. No, no, no. Así que ya lo saben. Arranquen para la cuenta pendiente de Mañanero Sport. Continuamos con el Mañanero. Ya estás al día con todo el deporte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido. Esto fue Mañaneros.